qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos y hoy vamos a continuar con las clases hoy ya estamos en la clase número 41 y vamos a comenzar un nuevo tema en el día de hoy en el día de hoy vamos a ver lo que son las preposiciones en hebreo este ya sería el capítulo número 6 de nuestro curso este es un tema extenso así que vamos a ver cuántas clases se nos van y vamos a comenzar ya y bueno rápidamente vamos a echarle una mirada lo que aprenderemos en el día de hoy primero que todo el tema de hay y no hay primero ese es el primer tema que vamos a ver hoy hay y no hay cómo utilizar estas palabras en presente luego continuaremos con lo que es la primera preposición que veremos es la preposición la o le así es su escritura en hebreo que es como una simplemente una lamed veremos cómo utilizarla y algunos ejemplos y por supuesto en todo este esta presentación estaremos mirando ejemplos y ejercicios de lectura les recuerdo rápidamente si les si te gusta el vídeo compártelo dale me gusta comenta en la caja de comentarios que te gustaría ver recomendaciones los estaré leyendo y bueno comenzamos rápidamente llegamos a la primera parte que es el hay y no hay este es un tema bastante interesante entonces las palabras y es y en se utilizan tanto para el singular como para el plural femenino y masculino es decir estas dos palabras no distinguen entre femenino masculino entre plural o singular no importa si utilizan tanto en plural como en singular y como en femenino y masculino para expresar y significan hay y no hay como ya lo había dicho también se utilizan para conformar el verbo haber y tener en hebreo si que esto no lo vamos a ver por ahora simplemente quiero que lo tengan en cuenta lo veremos mañana en la clase de mañana y vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabamos de leer por ejemplo para el positivo es decir hay se dice y es ya y es y su escritura es la siguiente una yud es la primera letra la yud y la shin si y es y por el negativo tenemos tenemos el no hay que se dice y su escritura es una y su escritura es una y una yud y una y una y su escritura es una yud y una y su escritura es una yud y una vamos a ver ejemplos para el positivo hay helado en la casa si hay helado en la casa como decimos eso pues utilizaríamos la palabra y es que sería hay y es glida que es helado babait en la casa y es glida babait aquí tenemos su escritura en hebreo y como como diríamos en el negativo a ver un ejemplo del negativo sería no hay televisión en la casa no hay simplemente es e in no hay es decir no hay en hebreo no hay tal cosa como dos palabras para decir no hay perdón la redundancia pero no existe sino que son dos palabras distintas en español simplemente es tal hay y para decir el negativo le agregamos el no al principio y ya está hay y no hay en hebreo son dos palabras distintas y esh y en entonces no hay televisión en la casa sería en televisia que es televisión babait en la casa en televisia babait así sería su escritura en hebreo otro ejemplo qué más hay en la casa es una pregunta qué más hay en la casa y cómo lo diríamos vamos a intentar resolver esto qué es ma ya lo habíamos visto od sería más ma od hay ya lo vimos yes muy bien babait en la casa ma od yes babait ahora por qué no hay leche en la casa el por qué acuérdense se dice lama verdad lama ya lo habíamos visto no hay entonces dijimos que es en leche jalav en la casa babait lama en jalav babait y el último ejemplo hay muchos libros en la casa hay muchos libros en la casa hay se dice yes muy bien muchos arbe arbe libros sfarim y en la casa babait yes arbe sfarim babait y aquí lo vemos cómo sería su escritura en hebreo y el último ejemplo ahora sí el contraste por qué no hay por qué no hay dinero para comprar aquí no me alcanzó pero quería escribir leche por qué no hay dinero para comprar leche entonces por qué de respuesta si ustedes recuerdan se dice ki verdad ki no hay sería entonces como lo ya lo vimos hoy en ki en dinero es que sef sí para comprar sería licnot leche jalav ki en que sef licnot jalav muy bien y llegamos a la última parte de esta clase del día de hoy vamos a empezar a ver lo que es la preposición la o le entonces en hebreo la preposición la o le significa para hacia o a es decir tiene varios significados pero con esto no quiero decir que siempre que nosotros en español nos refiramos a la palabra para o a si no necesariamente en cuando hacemos la traducción vamos a utilizar esta preposición no siempre por qué porque a veces hay lo que son las excepciones ya hay excepciones siempre hay excepciones y pero casi siempre va vamos a utilizar la preposición la o le cuando nos estamos refiriendo refiriendo al para al hacia o al a en español si se utiliza la cuando nos estamos refiriendo a alguien lugar o cosa en general si en general y por el contrario utilizamos le cuando se refiere a alguien cosa o lugar en específico y vamos a ver ejemplos de ello vamos a ver cuando utilizamos la y cuando utilizamos le para que lo entendamos de una manera más gráfica por ejemplo en el ejemplo yo voy hacia la estación de bus yo voy hacia la estación de bus yo voy hacia la estación de bus como diríamos esto yo se dice a mí verdad voy de ir se dice olej esto no lo hemos visto pero lo estaremos viendo en próximas clases a ni olej hacia la palabra hacia aquí sería la si la tajanat a autobús tajanat a autobús es estación de bus si a ni olej la tajanat a autobús porque utilizamos la otra vez porque nos estamos refiriendo a algo alguien o cosa en general en este caso nos estamos refiriendo a una estación de bus cual no sé cualquiera es en general una estación de bus ya y en hebreo pues esta sería su escritura recordemos que en hebreo cuando existen palabras de una sola letra entonces se pega a la palabra que le sigue ya en el ejemplo de la preposición la ole es una palabra de una sola letra o sea la lamed aquí lo vemos la lamed y por tanto se va a pegar a la siguiente palabra que le siga en este caso es tajanat la tajanat la tajanat se pegan eso es muy importante tenerlo en cuenta y bueno vamos a ver ahora un ejemplo de cuando utilizaríamos le yo voy hacia tel aviv aquí este hacia sería le y no la ¿por qué? porque ya nos estamos refiriendo a un lugar en específico con nombre propio que es tel aviv en este caso entonces diríamos en hebreo ani o leg si yo voy le yo voy a tel aviv ¿verdad? y otra vez aquí vemos como la preposición le se pega a la siguiente palabra que le sigue que es tel le tel aviv vamos a ver otro ejemplo él va para el banco él va para el banco si ven el para aquí tiene la misma función del asia nosotros aquí en español podríamos reemplazar la palabra para por el asia y da igual él va hacia el banco o él va para el banco cuando nos estamos refiriendo a una acción que está sucediendo es cuando utilizamos la preposición la o le entonces él va para el banco entonces él va para el banco como sería u que es él o leer que es ir para o hacia ya lo vimos sería la y banco es bank como en inglés u o leer la bank otro ejemplo ellas vienen a la mesa ellas vienen a la mesa en este ejemplo ya no nos estamos refiriendo a un lugar sino a una cosa ellas vienen a la mesa o también podríamos reemplazar la pregunta la perdón la palabra a por hacia o para ellas vienen para la mesa ellas vienen hacia la mesa en este caso entonces ellas es hen si vienen es baot a o hacia la mesa a se diría la la shulhan mesa shulhan en este caso también utilizamos la y no le porque nos estamos refiriendo a una mesa cualquiera en general ahora vamos a ver otros ejemplos de le para cuando es el trabajo para cuando es el trabajo en este caso cuando cuando es una pregunta y nos estamos refiriendo para cuando aquí utilizaríamos el le es otra de las reglas si aquí también no importa si no nos estamos refiriendo en algo en específico como es una pregunta también utilizaremos le entonces aquí sería le matai matai es cuando jajabuda es el trabajo es acuérdense no existe en presente en hebreo por lo tanto lo omitimos porque es el verbo cero estar él es jajabuda 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 y aquí vemos su escritura en hebreo un último ejemplo ella le da a dan un abrazo ella le da a dan un abrazo ella es y le da es no tenet a dan si a dan a quien le da a dan aquí ya nos estamos refiriendo a una persona ya no es ni a un lugar ni a una cosa sino a una persona y como es a una persona en específica con nombre propio que es dan entonces sería utilizaríamos le y no la porque es alguien en específico he no tenet le dan jibuk jibuk es abrazo y bueno amigos terminamos ya por hoy la clase no sin antes terminar con la frase del día nuestra frase del día tiene que ver con lo que ya vimos hoy y es la siguiente en habodá la anashim bamakom jaze si que esto traduce en es no hay si lo ven no hay habodá trabajo la anashim para se acuerdan la la preposición la o le para la gente y utilizamos la porque la gente es en general la hanashim bamakomaze en este lugar muy bien y bueno amigos nos vemos mañana con otro video con otra clase yo me despido ya por el día de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video.